Para todo Chile y el mundo, con ustedes su conductor, Nicolás Larraín. Señoras y señores, bienvenidos al Nicolás Te Show desde Fucay, acá en Patio Bellavista. Una comida exquisita, hemos comido nosotros, nuestros invitados, todos agarrando papas en este programa auspiciado por Larraín Maquinaria, puliendo los pisos, leyes maquinaria para la construcción inmobiliaria entre valles con su terreno hacienda entre valles en Curacabí y también el apoyo en computación de Randami. Supongo que Pancho fue capaz de pasar todos los logos así rápido mientras ya los dije. No lo creo, no lo creo. Si lo vio está bien. Oye, estoy muy emocionado, quiero contar que estamos grabando.